¿Qué tal, amigos? A veces se gana, a veces se pierde. Bueno, era una posibilidad de las cuatro que había antes de empezar la noche. Se tenía que resolver primero quién llegaba realmente a esa final. Fijaros al final que, bueno, la meroteca es muy bonita, ¿no? Dije que mi favorito, es verdad, que era Alejandro Nieto, porque creo que había tenido valores dentro del reality que me habían gustado mucho como persona. Pero dije que, ojito, con Marta Peñate, lo vengo diciendo los últimos días, que quien menos os lo esperéis, que, bueno, podíamos pensar Jorge o Sofía, Jorge o Sofía, y al final la cosa podía estar entre Alejandro Nieto y Marta Peñate, y fueron los que los dos se quedaron en la final a dos, ¿no? Con lo cual, bueno, me alegro. Creo que Marta Peñate ha tirado del carro también del reality. Y yo creo que también ya le tocaba ganar algún reality, porque siempre es verdad que nos da grandes momentos, y siempre de forma injusta, pues, bueno, sea por H o por B, no ha ganado todos los reality. En este caso, la reina de reality, que era Sofía Soskun, se ha quedado sin ese ansiado triple corona, sin esa triple corona. Y bueno, vamos a ver, porque las redes están que arden, según el televisero, y vamos a ver también ese reencuentro con Kiko Jiménez, ¿vale? Pero bueno, ya os digo que hay indignación, según titular del televisero, con la injusta, dicen, expulsión de Sofía Soskun en superviviente, el estar a pago, ¿vale? Bueno, me imagino que estos titulares tienen algo que ver con lo que se ha dicho en redes sociales. A ver, como superviviente, creo que era una de las mejores, si no la mejor, por supuesto. Tema prueba, tema supervivencia en general, pescar y demás, pero, pero, y siempre hay algún pero en todo esto, ha habido algo que no ha enganchado a la gente y es lo que yo siempre digo, ¿no? Lo último que te queda en superviviente para que te atraiga es, bueno, lo que ya sabéis, ¿no? El hecho de que como persona caiga fiel o crea que tu concurso sea basado también en, bueno, en estar bien con los compañeros. No ha sido el caso, creo que ha estado muy mal con la mayoría y, bueno, las discusiones, la mayoría han empezado con ella, de muy mala gana y, bueno, yo creo que está más que justificada su derrota, además. Bueno, no ha podido ser la tercera victoria de Sofía Soskun en un reality que de Telecinco se le ha resistido a la joven justo cuando ha estado a punto de hacer historia en superviviente. O el estar, tras más de un mes conviviendo en los callos cochinos, la pareja de Kiko Jiménez ha tenido que despedirse del reality como tercera clasificada, una decisión tomada por los espectadores que no ha convencido del todo a buena parte de la audiencia, como es lógico. Esto es así, habrá quien piense que ha sido Tongo porque no ha ganado su favorita y para el favorito de Marta, Adara, Olga y demás, estarán tocando las palmas diciendo que, bueno, en la cátedra del reality, como digo yo, ¿no? Entiendo todas las posturas, entiendo quien diga también que tendría que haber ganado Jorge Pérez y entiendo quien diga que ha ganado Alejandro Nieto, debería haber ganado Alejandro Nieto, ¿no? Bueno, es necesario recordar que Sofía Soskun ha tenido que medirse en un intenso duelo con Marta Peñate después de perder las dos pruebas planteadas por el reality. Las concursantes han movilizado a sus fieles para intentar hacerse con el premio final. Esto ha provocado que se abra un televoto exprés de récord que ha terminado con Sofía Soskun sin posibilidad de hacerse con el oro en una edición de leyenda. Bueno, las votaciones han sido de récord y es que Jorge Haber asegurado que se han registrado más de 200.000 votos. Sin ir más lejos, durante los primeros minutos en los que se ha habilitado el voto, los espectadores se han involucrado votando y alcanzando la estratosférica cifra de 100.000 votos. La audiencia de supervivientes clama ante la expulsión de Sofía Soskun de vergüenza que se vaya a la mejor superviviente de la edición. En la misma línea, otros espectadores no dudan en tildar a Sofía como la reina de los reality. Bueno, sí que es verdad que si hubiera ganado ya esta reality, si había una pugna con a Dara, está claro que no los ha ganado todo a Dara. Es verdad que no los ha ganado todo, pero bueno, había ganado, no sé si uno o dos, creo que uno, creo que un VIP, bueno, el más importante, ¿no? El anónimo no lo ganó y ¿qué más? Y ya luego en el otro que entró con Jean Marco, que ganó Jean Marco el tiempo del descuento, bueno, entró ella para una semana o dos por contrato y listo, ¿no? Y luego se fue. O sea, que tenía fecha de abandono. Bueno, este fue el momento, ¿vale? Vamos a ver el momento en el que alza el brazo y luego vamos a ver a Kiko Jiménez reencontrándose con ella. Mira, simplemente... No, no, esto fue cuando quedó tercera a Sofía. Simplemente este momento ya para ella... O sea, Sofía, que había ganado reality, había tenido un problema con ella, estaban ahí las dos muy tensas. Ya simplemente el hecho de no haber perdido con Sofía, yo creo que a ella ya le daba igual todo. Ya eso era para ella un bombazo. Fijaros a Dara, a Olga, todos contentos. En fin. Bueno, este fue uno de los momentos, ¿no? Vamos a continuar. Bueno, como decía Kiko Jiménez, rompe a llorar al volver a ver a Sofía Sokún. Tercera finalista ha sido muy duro. Sofía, ¿qué tal está? Abrimos micrófono. Sofía, ¿qué tal está? Para que veáis que el machito, ¿eh? Lo fuerte que se pone en el plató. Pero lo ha pasado realmente mal, ¿eh? Estaba ahí lagrimeando con que le había pasado realmente mal. Es él el que se enfrenta a seis o siete personas por Sofía, pero de una forma descabellada, ¿no? ¿Qué tal? Pues estoy súper feliz, de verdad. O sea, gracias por tus palabras, por todo lo que he vivido aquí. Estoy súper satisfecha de mi concurso, de mí misma y de la vida en general. Me considero una súper ganadora de mi vida. Sofía, ¿qué crees que hay ahí? Hombre, es un poco caja muerto, ¿no? Hombre, no. La caja de pino. Pero no, espero que esté alguien de los míos. Dios de mi vida. Ábrelo, ábrelo, por favor. ¡Sola, sola, sola! Yo sé que eres a la madre. Permitidme que quita un poquito la música, no vaya a ser que tenga copyright. Que ya me las sé todas. Que luego la tengo que poner borroso. Bueno, tampoco está diciendo gran cosa. ¡Qué bonita! ¿Cómo estás? Te amo. ¿Has visto los juegos que he hecho? ¿Hoy o todo? No. ¿Has visto todo? Era una máquina. ¡Qué bonita! Bueno, pues ir dejando un comentario, ¿eh? Si os ha parecido un tongo, si no. ¡Qué regalazo, de verdad! ¡Qué guapísima! ¡Qué guapísima! ¡Qué guapísima! A ver que te veo, que me te he visto impreso. ¡Ay, me veas de flaca, nena! ¡Qué guapísima! Mira que salgo. ¡Ah! ¡Qué guapísima! Te han cortado el pelo. Me voy de casa. Pero me corta el pelo justo antes de venir. Pero pareces a otra persona. ¡No, está increíble! Me voy de casa. Es que claro, hay que recordar que ya lo dejó con barbita. Además, no se la quiso quitar hasta días después de estar en el reality. Lo típico que hace todo el mundo. Incluso hay todavía algunos de hace ya tres o cuatro temporadas que nunca se habían dejado la barba. Y no se la quitan. O sea, hay algunos que le coge el rollo a la barba. Y claro, apenas tuvieron tiempo de verse porque ya fue ligero al olestar. Y bueno, tercero, Andy, cordial. Increíble. Nunca me has dicho, ¿no? Pero increíble. ¡Qué paciencia has tenido! ¡Qué temple! No la pude hacer mejor. Creo que tu mejor reality, sin duda. ¡El mejor! ¡El mejor! ¡Increíble! Pero esto es una pareja enamorada. ¡Esto es una pareja enamorada! ¿Por qué ha pasado mal? ¿Qué ha pasado mal? ¿Por qué amor? No, se lo ha pasado muy mal. ¿Por qué? Ha sido muy duro. ¿Por qué? Ha sido duro. ¿Pero por qué? ¿Por mi culpa? No, no por tu culpa. ¡Ay, pues, ay! Le ha pasado mal, fijaros, ¿no? Que da la cara de machito siempre, como que lo tiene todo controlado y al final, claro, le ha pasado mal. Se ha visto envuelto que seis o siete personas en el plató le están diciendo las cosas contrarias y ahí él teniendo que remar en contra de una actitud. Y fíjate cómo Sofía tonta no es. Por mi culpa, hombre. ¿Por quién crees que es? El reality tuyo ha sido un poquito aguerrido, un poco duro, ¿no? En fin, buscando las cosquillas a medio mundo. No os tengo que cortar en ese momento, pero os dejo ahí solos. En fin, básicamente ha sido un poco esto. No sé cómo lo veis. Bueno, este vídeo va un poco más enfocado a Sofía Soskun en concreto y a ese tercer puesto. Hay personas en redes sociales que dicen que, bueno, Tongo, que debería haber ganado ella. Ha sido una gran superviviente, no cabe duda. Creo que la prueba ha sido la que más veces se ha puesto el collar del líder. Tres veces, ¿no? Creo. Por ejemplo, Jorge Pérez, ninguna. Tanto que se hablaba de, no, ay, qué fuerza, ay, qué tal, qué cual. En fin, las cosas como son. Y al final, bueno, se ha llevado el gato al agua, Marta Peñate. No sé cómo lo valoráis. Me lo dejáis en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.